Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes y internautas que nos escuchan. Y la verdad es que desde muy temprano empezamos aquí en el Instituto a empezar a generar información y monitoreo, porque nosotros generamos toda la información para prevención y actuación sobre el fenómeno y atraemos. ¿Qué saben hasta ahorita, Fito? Rachas ya de 400 kilómetros por hora. ¿200 millas por hora aparecen todavía así? 200 millas está estable, 200 millas son 320 kilómetros por hora, ya está estable, ese es ahorita. Y traemos rachas hasta arriba de 400 kilómetros por hora. Entonces se prevé que pudiera inclusive llegar a cuando se acerque a la costa, pudiera incrementar un poquito más la velocidad. ¿Está a cuántos kilómetros de la costa en este momento? Ya está a menos de 100 kilómetros. Muy bien. ¿Y impacta directo al norte de Manzanillo? Entre Bahía de Banderas y el área de Manzanillo por ahí, eso que ya se está previendo. Melaque, esta zona, ¿no? Esa zona barra Navidad, Melaque. En el sur de Jalisco. Por ahí va a estar y Bahía de Banderas y todo. Y luego la trayectoria lo lleva, de acuerdo a previsiones, a cruzar Jalisco por el norte, un poco el sur de Nayarit, se aleja de Guanajuato. Zacatecas, parte de Guanajuato, lógicamente, no tanto el área central. Sí, Zacatecas, por ahí. ¿Y ya lo que serían remanentes o tormentas? Sí. ¿No? Nada más que ahorita ya se está previendo que pueda ingresar al Golfo de México y volver a tomar fuerza. O sea, tiene tal magnitud y tal capacidad que puede volver a meterse al Golfo de México, tomar fuerza e internarse a Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues hay que estar muy atentos porque es sobre todo mucha lluvia la que viene cargando franjas nubosas muy anchas. Las fotos desde el espacio que se pueden ver en diversos sitios de Internet, particularmente este de Sky Alert Store, lo muestran como un verdadero monstruo. Jito, vamos a otros temas. Es un monstruo, pero bueno, vamos a ir, ojalá que todo, que se resguarde, va a ser muy lluvioso el fin de semana, a partir de Guanajuato, a partir de esta noche madrugada. Muy, muy lluvioso, trae mucha, mucha... Y bueno, tenemos presas llenas. Y hay presas llenas. Entonces, vamos a ver, ojalá, digo, Guanajuato está dentro de los estados desde que ayer y en la mañana se empezaron a generar mucha, mucha información. Y para empezar a tomar medidas, o sea, está actuándose muy conscientemente y haciendo, digo, las autoridades llamadas de alerta. Y yo lo único que les conmino a los que nos escuchen que tomemos en serio los llamados de alerta. Va a ser, es algo, un fenómeno nunca antes visto, ¿no? Es más, si siguieres a las mismas patrones en la categoría de clasificación de los huracanes, que nada más el nivel máximo es cinco, este estaría entre la barrera de seis a inclusive pegándole al siete. O sea, no, 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 este tema de estar cerca de arroyos, cerca de presas, con mucha precaución, ¿no? No, hombre, pero bueno, volvamos a las tormentas locales, ¿te parece? Muy bien, las tormentas de la política. Las tormentas, que también ahí son huracanados, vientos huracanados ahí. Te diría, en el estado, con el PAN, con la administración de Márquez y en León, con los remanentes del huracán, que también tienen nombre de mujer, que es bárbara, ¿no? Que es bárbara, todo, o sea, la verdad es que está afectando todo un hecho y la manera en cómo se empezaron a manejar las cosas y cada vez con lo que se está descubriendo y lo que se está saliendo a luz pública, cómo es que no solo existen ciertas traiciones y posesionamientos, sino ocultamientos y peticiones de hacer las cosas. En el caso de lo del crédito, bueno, pues jamás se dijo abiertamente que fuese o hubiese una oposición tajante de parte del PRI en revancha o como de lo que le había sucedido con la solicitud del crédito a Bárbara Botello, ¿no? Y que ella solicitara un boicot, llamémosle de esa manera, para que el gobernador no tuviera capacidad de acción y que también le fuera tan mal como supuestamente le fue a ella en su administración por esa negativa de crédito. Pues no lo habíamos visto de esa perspectiva. Es efectos colaterales, yo le llamaría dañinos, porque no es forma de hacer una negociación política y mucho menos no es forma de poder llevar a buen puerto. Pero no se nota algo reflexivo, se nota una llamada, de pronto una presión hacia el delegado, una crítica, una intriga contra Jorge Videgaray. Tampoco una acción política concertada, ¿no? Bárbara Botello pudo haber movido elementos en prensa, pudo haber movido a parte de su grupo político a ser mayor activismo. No lo hace, solamente esta llamada. Ahora, yo no sé qué pasó después, ¿no? Porque a lo mejor ya ni el de Santiago… Sergio Marcelino se nota muy poco convencido, ¿no? Sí, sí, porque dice, bueno, sí, lo voy a escuchar. No, Santiago declaró que respaldaba el crédito del gobernador en una visita que hicieron como diputados electos a Márquez. Eso es a lo que yo voy, ¿no? Y Sergio nada más le da el avión diciendo… Totalmente. Voy a platicar, voy a platicar, pero tan es así que ya no sabemos qué platicaron o si lo tocó porque fue un énime el apoyo de la fracción del PRI hacia el endeudamiento. Entonces, así el crédito. Entonces, yo no entiendo… Por eso me refería que no era la forma de hacer la política o cómo pretendía llevar la política. Nos estamos dando cuenta que fue una ocurrencia del momento, ¿no? De tratar de manejar un revanchismo de a mí me hizo, ahora yo creo que puedo tener la fuerza suficiente para enfrentarme y que le pase a él. Y cómo, bueno… Se nota incluso la ausencia de un argumento político. Por ejemplo, si Bárbara Botella dijera la política social de Márquez es política electoral, nos pegó en la elección de junio y ahora le van a dar más dinero para hacer ese tipo de política, pero ni siquiera logra articular esto, ¿no? No hay nada de sustento. Simple y llanamente trató de denostar a Jorge Videgaray y trató de decir Esquebelo es amigo del gobernador, tiene esta y cual esta característica, se ha comportado de esta y de esta manera y no hay nada de sustento para poder decir, Oigan, señores, vamos a frenar, vamos a limitar, vamos a pedirles la mitad o vamos a decir que se encauce de esta o de otra manera. O sea, no existe nada de… fue una ocurrencia. Eso es lo más grave, ¿no? Y después de ahí, bueno, pues como daño colateral es que hace un tipo de política, por las grabaciones que hemos estado escuchando, que pues no es de fondo, sino más bien muy hormonal y de lengua muy larga. Y eso, pues, va a generar o está generando ya muchos daños, ¿no? Vemos el par de citatorios que les llega a Alejandro Arias y a Aurelio Martínez, donde ya la… Se nota una cacería de brujas, una persecución política, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nada más a ellos dos les han llegado los citatorios, no? Como que señaló quiénes eran sus malquerientes como posibles sospechosos de esta acción. Entonces, exactamente. Entonces, estamos viéndolo como una venganza, otra vez ese revanchismo, ahora a otro nivel. Hacerlos ir a la Ciudad de México a declarar intimidantemente ante la Procuraduría General de la República. Me extraña que se preste a esto la Procuraduría General de la República, Fito. Mira, al final hay que ver unas cosas, ¿no? O sea, al final a ella no le queda otra más que presentar una denuncia por un espionaje. ¿Sí? Entonces, ese hecho ahí está, eso es verdad. Y la Procuraduría, cuando se le da entrada o le presentan la denuncia, pues ella tiene que decir, bueno, señores, pues vamos a investigar a ver de qué se trata, ¿no? Y esa fue típica. Oiga, ¿y usted de quién sospecha? Pues yo de Alejandro Arias y de Aurelio Martínez. Ah, Chirrón. Y por qué no de alguien más, ¿no? O sea, por qué no de Fito Ponzo. De Carlos Amarripa o de Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? O de alguien. O sea, no, 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 es que no más ellos porque son los que me caen gordos. Así es. Son los que me han estado fregando, ¿no? En medios. Entonces, creo que desvirtuó, le quitó peso, le quitó Ponch a su misma acción al momento de hacerlo de revanchismo. Y eso, bueno, pues va a debilitar notoriamente. Que lo tiene que atender el citatorio, pues lo tiene que atender, pero lo va a debilitar notoriamente. Bueno, pues son pagos de favores, ¿no? Lo que decía, que eso es lo que no he estado cumpliendo, ¿no? De que íbamos a ver perfiles adecuados y de que se iban a ganar los puestos. Pero lo más grave no nada más es eso, sino lo más grave es que el propio secretario de Finanzas mienta o desconozca. Ya cualquiera de las dos cosas es muy grave. Una cosa es que mienta y la otra cosa es que desconozca los mismos procedimientos y requerimientos de impuesto para poder ser ocupados. Entonces, bueno, pues eso. Más aparte que... O que dolosamente los omita. O que dolosamente los omita. O sea, cuando menos uno puede ser... Uno puede ser, bueno, ándale, un puesto como quiera, ¿no? Oye, pero ya de uno, dos o tres o cuatro y todos relacionados a ciertos personajes y todos relacionados con ciertas familias y todos relacionados con ciertas actividades políticas, pues dice, bueno, esto parece más bien política de contratación que una casualidad. Y eso, pues es preocupante, ¿no? Eso debe de actuar porque no estamos viendo a las personas más capaces en los mejores puestos, sino estamos viendo apagos de favoritismos políticos y de compadrazgos. Y al final incluso están violando la normatividad y eso es lo que lleva consecuencias. Pero impunidad total porque nadie hace nada y el gobernador del estado dice que me castigue la secretaría de la Contraloría y la Contraloría pues le pide permiso para... Para actuar, ¿no? Y el Congreso no se queja porque pues no puede quejarse. El líder de la fracción viene de ahí. Entonces manejan todo el Congreso a cómodo de su gana. Ya lo vimos en el reparto de las comisiones. Y pues no, no hay quien levante la mano, o sea, la oposición no tiene cara para poder levantarla y decir y criticar algo que esté sucediendo porque pues yo no... ¿Hay oposición? ¿Te preguntaría? En papel. En papel existe, ¿no? En el papel nada más, ¿no? En el papel, ¿no? Nada más, ¿no? Están ocupando curules y hasta ahí nada más, pero yo no veo que exista capacidad ni que exista una oposición congruente y mucho menos fuerte, ¿no? Porque no tiene calidad. Muy bien. Fito, pues gracias. Lo que nos puedes decir del huracán, si sabes algo ahí tú que estás en el INEGI, pues con mucho gusto bien recibido. Y si no, pues aquí nos vemos el próximo viernes después de que sobrevivamos a Patricia. Claro que sí. Saludos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, vamos a tratar de hacer un enlace con José Antonio Huereca Pérez. El arquitecto Huereca es el director de protección civil del gobierno del estado de Guanajuato y bueno, ya están movilizados también previendo los posibles efectos de estas tormentas que se derivarán de Patricia y que afectarán a buena parte de la entidad.